La procesión en honor a Santa Rita de Casia se llevó a cabo el último domingo 22 de mayo a partir de las 16 horas en un marco de júbilo y fervor religioso que recorrió las calles Bolívar, San Lorenzo, Belgrano y San Juan. Muchos fieles acompañaron a su santa patrona, abogada de causas difíciles e imposibles, en este peregrinar de fe, en medio de cánticos y el rezo del Santo Rosario. Santa Rita se caracterizó por transitar todos los estados de la vida y en cada una de esas etapas se dedicó a cumplir sus deberes con la mayor exactitud posible, con una vida sencilla, rica en oración y en virtudes y todo por amor a Dios, superando el sufrimiento con generosidad y con un profundo espíritu de penitencia, siendo siempre mensajera de paz y reconciliación. Fue beatificada en 1628 por el Papa Urbano VIII y su santidad, León XIII, la proclamó santa el 24 de mayo de 1900. Llevó una vida dedicada a una particular espiritualidad que privilegiaba la pasión de Cristo y vivió 40 años sirviendo a Dios y al prójimo con una generosidad y alegría atenta a las diversas situaciones dramáticas del ambiente y de la iglesia de su tiempo. Así fue recordada y las imágenes corresponden a la procesión del último domingo 22 de mayo. ¡Gracias!